Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Constituido en el motor económico de Honduras, Cortés reúne la mayor cantidad de casos y muertes por COVID-19. Economistas, médicos, neumólogos e infectólogos locales advierten que la población económicamente productiva es la más golpeada. 34% de los casos, 27 son niños y 56 jóvenes y no los adultos mayores como se esperaba. El bloqueo de vías a municipios y aldeas en varios departamentos del país por vecinos que colocan promontorios de tierra, piedras, llantas y lazos, impidiendo el paso por el lugar son más frecuentes, como acciones en medio de una emergencia sanitaria para desalojar a grupos campesinos, como sucedió en Marcovia, Choluteca, expone a un sector ya vulnerable a una mayor precariedad que puede afectar a más personas, denuncian ONGs de derechos humanos. También crecen problemas para abastecer alimentos en las ciudades, daños en el comercio de productos perecederos, abusos de precios en pulperías y mercaditos en barrios y colonias en varias ciudades. Pero también buenas noticias, como la recuperación de la paciente cero, una señora en cinta que regresó de España el 12 de marzo, salió de la dolencia y su bebé vio negativo a COVID-19. La donación de 34 ventiladores portátiles por una entidad de Massachusetts, Estados Unidos, anunciada por el neumólogo Plutarco Castellanos. El anuncio del presidente de la República para que la eléctrica E.H. suspenda cortes de luz. La expectativa de que el legislativo retome, amplíe y legisle una moratoria de otros servicios, como propuso la oposición el jueves anterior. Avanza el reloj de arena del COVID-19 y conforme al tiempo de contagio, incubación y pico más alto del mal, como se vio en China, Italia, Estados Unidos y otras naciones, Honduras entra a una semana de incertidumbre, pues del 9 al 20 de marzo estaría alcanzando el pico más alto de la epidemia, advirtió la exministra de Salud Elsa Palau. El escenario menos malo sería tener más de 7.000 casos en UCI, pero si no se encuentra un ventilador o cama, pueden morir. El peor escenario es que todos los que ameriten hospitalización se compliquen y si el estado de salud colapsa, caerá el sistema de salud como colapsó en China, España e Italia. Entonces llegaremos a tener un número mucho mayor de fallecidos, advirtió Palau. Hoy Estados Unidos es el foco rojo del continente, con 8.000 fallecidos al sábado pasado. En América Latina, Brasil, con 486 expirados, acumula el mayor número de casos. En tanto, repercusiones políticas simbran Bolivia y Ecuador al tener que postergar las elecciones presidenciales y las escalofriantes imágenes de cadáveres en calles de Guayaquil. Los llamados a respetar el toque de queda, observar distanciamiento social, el encierro en los hogares, salir, solo que sea necesario, cambiarse de ropa al regresar, bañarse de inmediato, lavar lo que se compre y lleve a los seres más amados, son la mejor barrera de contención al patógeno. Ayúdate a ayudar, quédate en casa. Buenos días, gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Iniciamos una nueva semana, rogándole a Dios que cubra a todos los hondureños y que logremos superar de la mejor manera este COVID-19 que está afectando tanto el país. He sacado algunos datos desde el jueves pasado, hablaba con Raúl y Alexander y les decía del problema de la zona norte. Se tardaron en cerrar la zona norte. Me acuerdo cuando transmití una maquila que la gente, había más de 2.000 personas y bueno, eso ha ocurrido. El 66% de los casos del país se encuentran en el Valle de Sula. San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima son los municipios más afectados en el norte del país. 12 de los 18 municipios están afectados. San Pedro Sula ya tenía 99 casos, tiene reportados, 99 casos oficiales, pero hay más. Y Villanueva, 30. También hay más. Estoy hablando de 99 reportados que ya hay más. Y Villanueva, estos son los oficiales. Así están las cosas en el Valle de Sula, lamentablemente. Voy a ir rápidamente con Francis Mejía, que es epidemióloga. Voy con Chirme Martínez. Desde La Lima, que es uno de los lugares donde están infectados, hay un toque de queda en San Pedro Sula. En todos estos municipios. Y en San Pedro Sula, más. Ya vamos a volver a pasar esa entrevista que dio un médico de San Pedro Sula, que dice que la clase media, porque alguien me acaba de escribir, es que los mercados y la aglomeración de gente, en los mercados y en los supermercados. Y ahí ese doctor bien le habla a la clase media. Si usted, como bien decían las compañeras, hoy tiene el número para salir y no tiene nada que ir a hacer, no salga. Y si necesitan abastecerse de víveres o conseguir dinero, que salga uno. Así podemos contener esto. Miren, aquí en Tegucigalpa estamos menos, gracias a Dios. Hay que seguir igual, hay que seguir igual manteniendo esas medidas. Chirly Martínez, que dice la epidemióloga, de esto que ha sucedido, el 66% de los casos del país se encuentran en el Valle de Sula. Ya en un momento voy a estar con ella. Pero el doctor Omar Videa, que siempre nos ha acompañado, también está con mi compañera Gisela Calix. Doctor Omar, el 66% de los casos entonces del país se encuentran en el Valle de Sula. ¿Qué ha pasado en el Valle de Sula? Se ha tomado ahora la determinación, doctor Videa, de toque de queda total en San Pedro Sula. Buenos días, sus comentarios sobre esto y recomendaciones. Nosotros llegamos a muchísima gente en el Valle de Sula. Por favor, doctor, gracias. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Sí, indudablemente que la situación en el Valle de Sula ha sido una situación muy difícil, que en este momento tiende a irse de las manos. Pues en ese sentido hemos estado viendo que ha habido un incremento significativo en los casos. Ya representa aproximadamente 7 de 10 personas en Honduras, son procedentes del departamento de Cortés. Hay algunas consideraciones al respecto. Número uno fue uno de los departamentos que se tomaron y adoptaron medidas en relación al aislamiento o al toque de queda posterior a lo que se dio en Francisco Morazán. Otra condición que ha sido difícil ha sido la exposición de las personas en los centros de abastecimiento. Hemos visto que ha sido hasta cierto punto más complicado que en el departamento de Francisco Morazán lograron lograr esa contención y recordémonos que geográficamente la ciudad de San Pedro Sula, con mucha comunicación y muy cercana con municipios como Choloma, Villanueva, que ha sido también centros de réplica del COVID-19. En este momento nosotros estamos viendo que la tasa de letalidad, o sea, el número de casos fallecidos por departamento, si lo analizamos solamente con Cortés, esa tasa supera casi, anda muy cerca del 8%. En Honduras en este momento tenemos el 7.38%, pero en el departamento de Cortés casi estamos llegando a 8%. Indiscutiblemente que el tomar medidas de manera drástica hace que podamos hacer una contención y que en los próximos siete días veamos una reducción de los casos. Una reducción de los casos. ¿Qué se debe hacer? Se habla de que se van a hacer muchas pruebas, 300 pruebas diarias de COVID-19 se van a realizar en laboratorio de San Pedro Sula. Son algunas informaciones y qué bueno que el gobierno ya está anunciando que está trayendo más pruebas para poder hacerlas y conocer quiénes tienen y quiénes no. Doctor, sobre estas 300 pruebas diarias en estos municipios de Cortés que están afectados, 18 municipios, ¿qué recomendaciones da? Bueno, efectivamente fíjese que una de las limitancias que nosotros estamos viendo para las próximas semanas es el número de pruebas. Para ponerle un ejemplo, en El Salvador el presidente Bukele decía el fin de semana de que lamentaba que solo 400 pruebas estuvieran haciendo diarias y nosotros no llegamos ni a las 150 pruebas. Han habido ocasiones en las cuales se ha alargado hasta casi 200. Y proponía El Salvador a partir del día de hoy a realizar mil pruebas diarias. Entonces, estamos teniendo un aumento proporcional del 300 de 21% por cada semana. Entonces, en la medida que estamos realizando las pruebas vamos a poder detectar de manera temprana los casos para hacer los aislamientos. Si estamos haciendo 100 pruebas por día, entonces lógicamente cualquier modelo matemático no dará los resultados que nosotros esperamos en la detección de los casos. Porque en este momento, ya cuando llegábamos a 298 casos a nivel nacional, se está viendo que va una tendencia arriba del 300% semanal de los casos. Pero para dar un porcentaje de esos, requerimos al menos 500 pruebas al día. 500 pruebas al día. Bueno, creo que no estamos muy cerca de tener esas 500 pruebas al día. Dios primero, vengan rápido. Pero a la población, doctor, ¿qué le decimos a la población que ha sido ya encerrada, a fuerza, ha tenido que el presidente tomar la decisión? ¿Qué le decimos a la población? Hace un momento un colega suyo decía que también la clase media no hace caso y que aglomera los supermercados. Porque alguien me decía, y lo dije al inicio, que solo los mercados. No, también los supermercados, eso es impresionante. En la calle, en los carros y adentro de... Creo que el ejemplo de las medidas... Sí, lo escucho. El ejemplo de las medidas tomadas en Cortés es un reflejo de lo que puede pasar en el país. Usted, televidente que nos ve fuera de Cortés, sepa que esto le puede llegar a su ciudad, puede llegar a su departamento. Porque en la medida de que los casos vayan aumentando, de sus números, en sus estadísticas, lógicamente, las medidas radicales, como el cierre completo, el toque de queda absoluto, serán las alternativas que tendrá. Entonces, antes de que el gobierno nos imponga esa medida, nosotros debemos de tomar conciencia y nosotros autoaislarnos. Fuera de cualquier recomendación, como bien lo decía usted al inicio del programa, si usted ya tiene abastecimiento para esta semana, ¿por qué tiene que andar saliendo? No se exponga. Ya la población adulta mayor está ocupando el primer lugar en letalidad en fallecidos. ¿Por qué? Porque hay mucha persona joven que está llevando el virus a la casa, muy similar a lo que ocurrió en Italia. El 36% de las personas que hoy han fallecido en el país son mayores de 60 años. Hace cuatro días nosotros teníamos una tasa de mortalidad del 25% en esta población. Entonces, a mayor número de contagiados, mayor exposición estamos teniendo con la población adulta mayor que la tasa de letalidad en el país. En este momento estamos en 17.02% para las edades comprendidas y mayores de 60 años. Hágame una explicación y un análisis nacional. ¿Cómo estamos? ¿Los porcentajes? ¿Qué visualiza usted? ¿Cuántas personas pueden morir en Honduras? Digámosle la verdad. Hay proyecciones que hablan de 5.000. Hay proyecciones que hablan de una catástrofe sería que murieran 35.000 hondureños. Doctor, ¿sus análisis cuáles son sobre esto? Le vamos a hablar a la población objetivamente. En este momento nosotros tenemos 298 casos. De la semana 2 que concluyó el 25 de marzo al 1 de abril hubo un aumento de casos del 333%. Del 25 de marzo, del 1 de abril, perdón, al 8 de abril se proyecta un aumento de casos del 300%. ¿Cuál es este escenario entonces? Que nosotros, si tenemos la logística de poder hacer diagnósticos, nos podemos ver enfrentados en estos próximos 7 días a llegar a los 1.000 casos. Con tan solo esa cantidad de casos que llevamos, que son 298, el licenciado Valladares, mire cómo están saturadas ya las unidades críticas. Y es por eso que la mortalidad aumenta. Nosotros vamos a tener lastimosamente una mortalidad muy alta. Y Dios quiera que no sea así, pero hay que decirle a la gente, Honduras se visualiza en mortalidad como uno de los primeros países en el mundo. El número uno en este momento es Italia con el 12.2%. Un país que ya comienza a ver cómo se aplana esa curva. Nosotros tan solo estamos dando los primeros pasos en el ascenso de esto. Entonces, a lo que vamos. Si a nosotros nos ocurre algo similar a lo de Italia, nosotros debemos de esperar aproximadamente 25.000 casos. De los cuales, por falta logística, el 20% será la mortalidad en Honduras. ¿Por qué le digo el 20%? Porque el 20% es lo que llega a complicarse. Y si no tenemos la logística para darle la atención, ¿qué va a terminar esa persona? Muriendo en una sala normal de hospitalización o muriendo en las casas. Ese es el panorama. En este momento lo que yo veo con mucho peligro es cómo está incrementándose la tasa de letalidad. Estamos en el 7.38%. Dentro de los países en América ocupamos el primer lugar de todos aquellos que tienen más de 100 casos, a excepción de Nicaragua, que muy probablemente hay un subregistro de casos. Entonces, si es este el inicio y ya estamos así, lastimosamente le voy a decir, licenciado Valladares, que terminando esta semana, muy probablemente esa mortalidad se podría estar ascendiendo aproximadamente al 10%. Hay que ser sincero con la población y decirle que estaremos muy cerca a los valores de letalidad en Italia en los próximos días. No tenemos que esperar que pasen muchas semanas para ver esos escenarios, ya que nuestros servicios de salud están en las áreas críticas prácticamente congestionados, podemos decir de esa manera. Esas colas que usted ve en los supermercados, esas colas que se ven en las gasolineras, muy pronto las va a ver en los hospitales. Recuerden, supermercados son muchos. En la ciudad capital, en San Pedro Sula. ¿Cuántos hospitales tenemos? Imagínese la gente que hace cola, porque una semana después pueden estar con coronavirus haciendo una cola de ese tipo para ser atendido en una institución de salud pública. Repítame eso. En un momento estoy también en San Pedro Sula con mi compañera Shirley Martínez. Doctor, en el español, claro, el doctor acaba de decir que si seguimos saliendo y seguimos en la misma, vamos a tener contagios, muertes cercanas a la de Italia. ¿Interprete bien, doctor? Es correcto, licenciado Baguedares. ¿Puede usted medir esto en una semana y va a ver cómo nos vamos acercando? La tasa de mortalidad yo no la veo hacia el descenso en Honduras. A mí en particular me preocupa más la tasa de la talidad en función de que nosotros no tenemos la logística de la atención. en las primeras pruebas, en la medición de pulso del coronavirus en Honduras, vea lo que está haciendo ya. 7.38, a pesar de que el día de ayer no se reportaron muertes, pero sabemos que todavía hay un par de casos por confirmar que vea cómo va ascendiendo ese porcentaje. Solo el coronavirus, licenciado Baguedares, solo nos está tomando el pulso en este momento. No ha entrado como se debe. Y le repito al pueblo hondureño, las colas que usted está viendo en los supermercados se convertirán posteriormente en colas para atención en los centros asistenciales. Gracias, doctor. Omar Videa, muy gentil por su participación esta mañana. ¿Alguna recomendación final? Bueno, definitivamente es quedarse en casa. Si usted no se queda en casa, esto va a seguir. No sabemos, licenciado Baguedares, hay que decirle a la población que esto del toque de queda no se sabe cuándo va a terminar. Termina el 12, pero será prorrogado si seguimos en ascenso de casos. Así es que esto no termina hasta que usted no cumple las medidas de tal manera de que se vea en la realidad. Para que esas medidas tengan efectividad, los casos tienen que ir disminuyendo. Para que seamos claros aquí en Tegucigalpa, en su opinión, las autoridades deben mantener ese toque de queda, que la gente no salga y las restricciones que hasta el momento se han mantenido. Las restricciones deben de aumentarse. Las restricciones en relación a la circulación. No es posible que casi 300 mil personas estén transitando en la ciudad capital los lunes, miércoles y viernes. Solo le está dando pausa de réplica al virus los martes, jueves, sábado y domingo. Como les he mencionado, el virus también circula lunes, miércoles y viernes. No se olvide de esa frase, que el virus también tiene autorizado circular lunes, miércoles y viernes. Bien, gracias al doctor Omar Videa. El 66% de los casos del país se encuentran en el Valle de Sula, San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima son los municipios más afectados. Voy en este momento con mi compañera Shirley Martínez, que está con la doctora Francia Mejía, Francia Mejía es epidemióloga y nos va a decir qué piensan luego de que el gobierno de la República, la doctora Francia Mejía, ha determinado un toque de queda total en San Pedro Sula. Adelante, Shirley y la doctora Francia Mejía. Buenos días, licenciado Raúl Valladar, el evidente del foro La Entrevista. En efecto, ya me encuentro acompañada del epidemiólogo la doctora Francia Mejía para que nos amplíe y nos dé su opinión como profesional de la salud con respecto a esta medida que ha tomado el gobierno y por supuesto las municipalidades del Valle de Sula. Buenos días, doctora. Muy buenos días, estudio principal y a la población en general. Como medida, aplaudo la que se tomó en estos momentos debido a que es muy importante el cierre del Valle de Sula porque en este lugar es donde tenemos el epicentro de la enfermedad y como medida principal está el cierre, las entradas para cada municipio para poder así disminuir la propagación de esta enfermedad. Doctora, ustedes con los demás colegas han determinado un aproximado de hondureños, sobre todo en la zona norte, que podrían fallecer de no acatar estas órdenes. Así es, dentro de los afectados, eso depende ya de las medidas que tomemos como gobierno, como población, a la intervención de este virus. Tenemos proyecciones del 30% y del 50% en la cual es un 30% alrededor de 273.000 habitantes serán los que serán afectados y de esta le vamos a sacar el 20% de gravedad y el 5% que pueden llegar a fallecer. A estas alturas hay muchos pobladores que todavía no creen que esta enfermedad ya está con presencia en la zona norte y continúan saliendo a las calles. Así es, creo que por eso es una excelente medida que tomó el gobierno al momento de cerrar por completo el Valle de Sula y tomar como intervención el toque de queda permanente ya que hay mucha gente que aún no cree en la enfermedad y el impacto que esta tiene. Como medida de contención muy importante que se tome en cuenta y espero que la población tome de manera positiva esta medida porque las proyecciones son lamentablemente devastadoras si no tomamos las medidas que debemos de tomar ante esta enfermedad. Importante ya mencionarles que ya en la región se cuenta con un laboratorio para hacer las pruebas y ya desde esta zona confirmar o denegar estos casos. Así es, uno de los logros muy importantes y que estábamos pidiendo era que vinieran las pruebas al Valle de Sula por los momentos ya se están dando inicio el día de hoy o en el transcurso de la semana a la apertura del laboratorio de virología en la región departamental de Cortés donde se procesará todas esas muestras del litoral Atlántico. ¿Ya están preparados los centros de trillaje y de captación de estos pacientes? Sí, ya están con el equipo que se contrató, el equipo médico contratado ante esta enfermedad de profesionales de la salud, médicos, enfermeras y licenciadas que han sido capacitados para esta enfermedad y darle frente a esta batalla que debemos de ganar como hondureños. Doctora, la semana anterior los profesionales del hospital Mario Catarino Rivas así como del Seguro Social de San Pedro Sula se estaban denunciando que no contenían indumentaria ni mascarilla. ¿Ya el gobierno les proporcionó la misma? Por los momentos estamos recibiendo el equipo que es necesario de protección, las mascarillas en el 95, las batas, los gorros y las botitas que debemos de utilizar. Esperamos que se sigan estas medidas de protección al personal de salud y así evitar que más profesionales de la salud contraigan esta enfermedad. ¿Repetir algunas recomendaciones, doctora, a los pobladores que nos están viendo en el foro la entrevista para que realmente tomen conciencia y puedan prevenir esta enfermedad del COVID-19? Quiero pedirles como hondureña, como profesional de la salud que se expone ante esta emergencia que por favor cuando el gobierno autorice la salida de acuerdo a la numeración que se respete el espacio de dos metros, muy importante porque este virus se transmite por medio de las gotitas que son gruesas y el tiempo, el espacio que tiene de transmisión son dos metros, entonces es muy importante mantener la distancia, el lavado de mano constante y la utilización de gel. son tres cosas básicas que nos estamos solicitando que se realicen para que podamos detener esta enfermedad y si uno de la familia puede hacer un día todas las compras que tengan que hacer para abastecerse de alimentos que lo haga solo un miembro de la familia y preferiblemente que sea menor de 60 años. Bien, tenemos una pregunta desde el foro adelante licenciado con su pregunta. Sí, la pregunta es, se habla de 300 pruebas diarias de COVID-19 que se van a realizar en un laboratorio en San Pedro Sula, pruebas diarias, se está montando un laboratorio, entiendo doctora, lo ha anunciado el gobierno, pero va a ser hasta el 15 que va a estar ya en funciones, hoy es 6 de abril, ¿qué va a pasar todos estos días mientras no se llega el laboratorio y donde se puedan hacer esas 300 pruebas diarias? Usted decía que cuando liberen a la gente en San Pedro, que no creo que sea pronto porque recordemos, doctora, que el 66% de los casos de Honduras están ahí en el Valle de Sula. Mientras se instala este laboratorio para hacer 300 pruebas diarias, ¿qué se va a hacer? Doctora, ¿qué piensan hacer los médicos y usted como conocedora de esta, ¿qué nos dice? Así es, es que mientras el laboratorio no esté instalado al 100%, las muestras seguirán siendo procesadas en el Laboratorio Nacional de Virología en Tegucigalpa. Una vez ya esté listo el laboratorio para funcionar aquí en San Pedro Sula, pues ya todas las pruebas puedan ser procesadas acá. Mientras tanto, seguiremos trabajando como los he estado haciendo últimamente que las pruebas se envían al laboratorio de virología en nivel central. ¿Con cuántos médicos contamos ahí en San Pedro Sula? ¿Cuánta gente está preparada? Porque también el gobierno habló de contratar médicos y contratar enfermeras, pero de acuerdo a lo que he escuchado y he platicado con algunos médicos, esta gente debe prepararse para saber cómo enfrentar el coronavirus. También cuéntenme, ¿cómo están ustedes en equipo de protección para las personas que atienden a los pacientes del COVID-19? Bueno, como le decía, el gobierno por los momentos nos ha proporcionado del equipo de protección. Estamos abastecidos por los momentos, no puedo hablar por el futuro, pero estamos recibiendo en cada turno el equipo de protección necesario para esta enfermedad. En cuanto a la cantidad de médicos contratados, ya eso es una información que lo maneja cada director de la región departamental, pero sí sé que han contratado varios médicos y que se continúan contratando personal de salud. Pero tienen que prepararse estos médicos y el personal de salud. Sí, de hecho, los que ya están en el campo de batalla ya recibieron su capacitación de vida y pues cada vez que se vayan agregando nuevo personal van recibiendo su capacitación por el infectólogo y la epidemióloga del área. Shirley, gracias doctora. Shirley, ¿algo más que agregar? No, solamente recordar licenciado a la población que nos está viendo que porque en nuestro camino para poder entrevistar a la doctora observamos que había bastantes pobladores esperando a que los bancos abrieran y desde anoche pues las autoridades y también nuestro medio hizo hincapié de que en el Valle de Sula no estarán abiertos ni las farmacias solamente a domicilio ni los bancos ni el área comercial. Este es un toque de queda absoluto totalmente en el Valle de Sula y en el Progreso lloro para que ellos pues no se presenten y no circulen ya que las autoridades ya están en los diferentes bulevares realizando la ejecución de devolución o de comiso del vehículo. Bien, gracias a Shirley Martínez y a la doctora Francia Mejía Epidemióloga. Shirley, más adelante si se mueve para ver cómo están las calles de San Pedro Sula si la gente está catando la orden del gobierno que hay un toque de queda, que la gente se encierre en sus casas en San Pedro Sula. Me preocupa esta mañana muy temprano como nos levantamos todos los días vi que hay mucho carro en la calle hoy en Tegucigalpa. Hoy hay movimiento de la gente les vuelvo a repetir no salgan solo salgan si realmente hay una necesidad no salgan acaba de decir Omar Videa doctor lo dijo hace un momento aquí que si no hacemos casos las muertes de Honduras pueden ser como en Italia en un momento más adelante tendrá todos los detalles de lo que esta pandemia ha cobrado en muertos gente que está acostada en camas y muy pocos se han recuperado pero hoy el doctor Omar Videa hace un momento dijo que si no hacemos caso y hoy vi mucho carro temprano aquí en Tegucigalpa y eso que estoy hablando desde las 5 de la mañana si no hacemos caso cuidado lo que hemos logrado hasta este momento se nos puede venir abajo no salga de su casa y no tiene nada que ir a hacer y si hay mucha necesidad que vaya uno de la familia y que sea el más joven que no quiere decir que en otra cosa en Honduras no presenta el mismo cuadro de Europa aquí se enferman niños se enferman adolescentes se enferman jóvenes se enferman medio viejos viejos así que aquí en Honduras no es así como en Italia así que todo el mundo se tiene que cuidar voy ahora con el doctor Marco Eliu Girón es médico especialista voy con él vía Skype doctor Marco Eliu bienvenido gracias por estar con nosotros en la entrevista es un placer tenerlo si nos da su comentario lo que está pasando en el país lo que dijo hace poco Omar Videa de que la mortalidad puede ser como en Italia si no acatamos las medidas hace un momento otro médico en San Pedro Sula dijo que la clase media no hace caso tampoco que igual se llena cuando abren los mercados como los supermercados y la aglomeración de gente repito hoy en Tegucigalpa vi bastante carro desde las 5 de la mañana doctor y también esto de San Pedro Sula que es el del Valle de Sula que se maneja que el 66% de los casos del COVID-19 están en esa zona del país se ha tomado la determinación de cerrar San Pedro Sula de encerrarlos de ponerlos en toque de queda buenos días gracias por estar con nosotros en Canal 11 la entrevista y Radiovisión Honduras doctor sus comentarios buenos días y buenos días a todos su teleauditorio mire hay que tratar esto mucho cuidado si de un inicio dijimos los entidades de la salud y no entráramos en pánico que mantenieramos la calma pero en la práctica estamos haciendo lo contrario hay mucho pánico demasiado temor y el pánico paraliza el pánico no permite pensar bien cuando entramos nosotros en aquel temor excesivo las cosas no salen bien mire yo no soy tan pesimista como la mayoría de mis colegas y le voy a dar en el transcurso del programa el por qué razón yo no estoy tan pesimista mire se habla de colapso en hospitales eso no es noticia en salud siempre han estado colapsados de lo que se trata el manejo de esta crisis porque si es una crisis es de controlarla y de ralentizarla de que los casos cada vez sean más lentos para que los servicios de salud nos dé tiempo de ir atendiendo de acuerdo de acuerdo a la gravedad y ir un paso más adelante también ir en busca de los casos COVID-19 tenemos que ir atrás pero para eso necesitamos las pruebas necesitamos un laboratorio un poco más efectivo lo digo que no están trabajando bien son muchachos y muchachas que están en el laboratorio están trabajando las 24 horas del día pero ya la capacidad que ellos tienen es máximo cerca de las 200 pruebas no es suficiente la mortalidad que nos dice que hay 22 personas solo es la punta del iceberg nos está diciendo que no hemos diagnosticado aproximadamente de 1000 a 1500 pacientes eso es lo que nos está diciendo la mortalidad que no hemos sido capaces de diagnosticar entonces las medidas que está tomando el gobierno algunas son oportunas algunas no y es nuestro deber decirlo porque se puede corregir porque aquí estamos aprendiendo tanto el sector salud como muy bien lo que están dirigiendo actualmente esta crisis mire en primer lugar se han tomado medidas la OPS dijo que ha dicho que las proyecciones son aproximadamente de 26 mil a 48 mil hondureños que puedan ser afectados por esta pandemia pero si no tomamos las medidas adecuadas Honduras ha empezado a tomar medidas no nos hemos quedado con los brazos cruzados recuerde usted que las primeras medidas y esto fue por presión de nuestro país vecino El Salvador que sin tener ningún caso entró en cuarentena nosotros recibimos el primer caso en toda Honduras el 4 de marzo y fue diagnosticado el 11 de marzo ya ha pasado desde que se introdujo el virus a través del caso introductorio ha pasado más de un mes dos días y pues se han tomado las medidas ¿qué medidas se han tomado? recuerden que primero se cerró el sistema educativo las universidades secundarias se cerró también se hizo que se cerraran todo el evento público conciertos todo lo que hay excepto las iglesias y por eso un problemita en este pequeño el problema porque por eso falleció un pastor allá que siguió el culto él no tuvo la culpa porque estaba autorizado el gobierno de hacer culto y en Peducigalpa también pasó lo mismo que hay un pastor que ya se está recuperando con COVID-19 precisamente por esa autorización ese error que cometió el gobierno lo que después rectificó y dijo ya no más ni siquiera las iglesias otras situaciones también fue el cierre de los aeropuertos porque nos dimos cuenta que por ahí estaban entrando pacientes contagiados con COVID-19 se cerró los aeropuertos en una muy buena medida también se hicieron el cierre del gobierno por eso que Francisco Morazán actuó más rápido porque aquí en la área central en Peducigalpa más gente trabaja con el gobierno a diferencia de la costa norte que más es en la empresa privada pero fue una decisión también acertada cerrar el gobierno parcialmente y solo quedar lo que es la los cuerpos de socorro los de salud y los de seguridad luego evolucionamos a una cuarentena total pero hubo un efecto rebote y la gente salió después de estar sin su alacena con la alacena vacía sin alimento salió en masa y fue un efecto rebote de una cuarentena total por eso la organización panamericana de la salud no está de acuerdo con una cuarentena total lo que recomienda la organización panamericana de la salud es que pueda estar en cuarentena un 80% de la población y un 20% que pueda movilizarse de manera ordenada y controlada qué quiere decir con esto si son 10 dígitos lo que tenemos nosotros solo pudieran salir el 20% que correspondería a dos dígitos no a tres como ocurrió la semana pasada ni a cuatro como ocurrió el día viernes que fue un caos no controlado y ampliaron también el tiempo de siete a cinco eso da más tiempo y no hace tanta concentración entonces debe de hacerlo mejor sale mejor controlar dos dígitos diariamente de lunes a viernes sábado, domingo cuarentena total y ya sabe esa persona que va a salir una vez a la semana si es necesario si no es necesario no va a salir puede salir cada 15 días pero esta gente de San Pedro Sula del Valle de Sula corre el peligro ya de que sea una olla de presión y ya en unos próximos días pueden haber levantamientos en barrios y colonias sublevaciones en barrios y colonias y esto es muy peligroso porque desarmaría totalmente la cuarentena no funcionaría entonces todavía el gobierno puede rectificar muchos no estarán de acuerdo con esta posición pero es la más correcta porque debemos de ir también entendiendo porque es una crisis que ya estamos pero es controlarla poco a poco y como dije anteriormente ralentizarla entonces es necesario ir poniendo poco a poco porque mucha gente de San Pedro ni se daba cuenta que era un toque total otra gente también lo agarró con las manos de la masa y con la cena vacía que va a hacer esa gente cuando ya tenga cuando yo tenga sed y no hay un plan de contingencia para llevarle alimentación a esa gran cantidad de gente a ser imposible de llevarle agua alimentos a todo el Valle de Sula eso no puede ser entonces tiene tiempo el gobierno de ir corrigiendo poco a poco lo que está sucediendo qué es lo que debe hacer el gobierno bueno hay que hay que ser más proactivo y en este sentido como nosotros lo hicimos aquí en Teucigalpa formamos equipos multidisciplinarios lo que son llamamos nosotros los equipos de respuesta rápida estos equipos son los encargados de ir a buscar los casos y los contactos es importante jugar con pelota adelantada y para jugar con pelota adelantada ya no hay que ir yo le voy a contar una anécdota de esta semana yo estuve atentando lo que eran los sintomáticos respiratorios y por una u otra razón me tocó repetir tres veces y las dos veces no recibí pacientes respiratorios recibí una dificultad para respirar pero un paciente ansioso con ansiedad pero no tenía ningún síntoma respiratorio recibí en el siguiente día un paciente con parímpagos eso nos encendió las alarmas y nos hizo pensar o estamos haciendo las cosas demasiado bien que no vienen casos o le estamos haciendo demasiado bien mal entonces tenemos que buscar un punto hibrio que es lo que significa esto que el paciente COVID-19 está temeroso en buscar ayuda médica temprana porque tiene todos el dolor de cabeza tiene piebre pero todavía no tiene dificultad respiratoria la dificultad es la que le va a buscar un hospital mientras no tenga dificultad respiratoria el paciente vemos que no está buscando la unidad de salud precisamente por el tema ha sido señalado ha sido señalado por una sociedad cruel y no quiere estar en una cuarentena forzada que lleguen militares que lleve el personal que lleve a la ambulancia por temor a ser estigmatizado también hay mucho temor entonces lo que tiene que hacer es hacer alianzas con el gobierno social en los barrios están los presidentes de patronatos están también los voluntarios de salud están también las guías de familia y también bien organizados los partidos políticos hay que hacer alianza con los colectivos y con los consejos locales y comités locales para que ellos a estos pacientes es más lo mismo porque hay cosas que no se puede esconder es la tos una tos no se puede esconder pero el paciente está agazapado por ese temor hay que para controlar esta pandemia doctor doctor denme un minuto voy a aprovechar que ya está con nosotros el doctor ex viceministro de salud y también él siempre estaba en el sistema de salud del país y ahora el presidente lo ha nombrado vocero de Sinajer el doctor Francis Contreras doctor que le podemos decir a la población usted ha escuchado al doctor Marco Eliud Girón también que está con nosotros via Sky doctor sobre esto de Cortés también cuando se habla que el 66% de los casos del país se encuentran en el valle de Zula afectados más San Pedro Zula Villanueva Choloma El Progreso Puerto Cortés y La Lima doctor bienvenido a la entrevista gracias por estar con nosotros sus comentarios sobre lo que pasa en el país lo que ha dicho el doctor Girón también gracias Raúl buenos días al pueblo hondureño que sintoniza la revista de Canal 11 salud al doctor Girón tuve un poco de dificultad para escuchar toda la la participación pero lo que si podemos decir es que es muy claro tenemos una mayor incidencia de casos en la zona del valle de Zula y esto lo podríamos entender por ser la zona más dinámica del país la zona donde hay más movilización la gente ha estado trabajando en la zona donde se está concentrada la agroindustria es por donde entran las importaciones y esto se refleja en un mayor contacto de persona a persona estamos muy claros no hay discusión que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona a diferencia de otras enfermedades como el dengue que necesitaban un zancudo para transmitir el virus en esta es un contacto personal por eso la recomendación no solo en Honduras sino que en el mundo entero es el aislamiento social el distanciamiento social y claro es muy difícil que una sociedad que las comunidades estén 100% aisladas por lo menos 14 días sabemos que eso es difícil la gente necesita abastecerse de alimentos y esas cosas no existe un manual no existe una guía específica de cómo funcionan las cosas lo hemos visto en todo el país países desarrollados con centros comerciales supermercados abarrotados mercados abarrotados porque la gente sale a abastecerse y y que es lo que estamos intentando hacer pues tener una forma ordenada de poder abastecerse pero que es lo que hemos visto hemos visto que la gente ha salido a los mercados y no ha guardado el distanciamiento sabemos que no es fácil es difícil pero las mayores recomendaciones de la mayoría de los médicos que están enfrentando esto tanto en Honduras como fuera del país es que si logramos tener un verdadero aislamiento total nosotros vamos a poder disminuir la velocidad con que se transmite este virus porque a diferencia de otras enfermedades este virus tiene una alta transmisibilidad es muy contagioso si bien es cierto el porcentaje de mortalidad puede ser mayor en otros en otras enfermedades virales la forma de transmisión acelerada que este virus tiene es realmente lo que pone un mayor riesgo y claro por supuesto tiene una importante tasa de mortalidad que es algo con lo que estamos lidiando no lo sabemos todo este virus es un virus que recientemente en el mes de enero se aisló y que se está descubriendo muchas cosas nuevas de este virus del comportamiento que este virus ha tenido ha salido mucha información falsa por eso siempre decimos atienda los medios oficiales porque encontramos cualquier cantidad de desinformación información equivocada información falsa que da falsas esperanzas que por ejemplo decían este virus lo mata el calor entonces por lo tanto no hay ningún problema no es cierto bueno miremos Valle de Sur la zona calurosa y es donde tenemos mayor incidencia otra falsa información decía ah bueno a los jóvenes no nos ataca no es cierto si también ataca a los jóvenes lo que hemos visto por lo que se ve en otros países que han tenido ya más tiempo esta epidemia es que las poblaciones mayores y las poblaciones con una enfermedad de base tienen un mayor riesgo de que su cuadro empeore y que puedan tener una complicación más severa pero eso no significa que una persona joven no pueda enfermar también y entonces va a decir y por qué en otros países se enferma más gente joven bueno países europeos tienen una mayor proporción de gente adulta mayor y entonces por eso se ve que enferman más los adultos mayores pero hemos visto en Latinoamérica que hay mucha población joven que hemos ya en algunos países hemos visto gente muy joven menores de 18 años niños hemos visto fallecer complicados con coronavirus sobre el caso del Valle de Sula se habla de 300 pruebas diarias que se va a realizar en un laboratorio especializado que ustedes están montando pero eso será hasta el 15 cuántas pruebas diarias van a poder hacer en el país y específicamente en el Valle de Sula luego voy con el doctor Girón de nuevo para que ambos platiquen sobre las ideas y posiciones que tienen como conocedores del tema doctor bueno hay que aclarar algo lo que es PCR en tiempo real esta esta es una prueba de biología molecular hay algunas personas que piensan de que de que esta es una prueba muy sencilla de realizar que es como la prueba que usted se realiza con un glucómetro portátil para medirse el azúcar o como una prueba de embarazo o como una muestra de orina que solo mete una tira no es mucho más complejo que eso desde la toma de la muestra es un hisopado que no cualquier persona está entrenada para hacerlo luego viene el montaje de la prueba y luego se se corre en una en unos dispositivos en unos aparatos más complejos y demora varias horas en salir de resultado en este momento en el país solamente se ha estado haciendo en el laboratorio nacional de biología que tiene el personal el equipo y los insumos suficientes para realizarlo se está ya esta semana se encuentra el equipo en San Pedro Sula para poder ya calibrar bien este equipo ya que todos estos aparatos no solamente sirven para detectar esta enfermedad pueden detectar otras enfermedades y lo que se lo que se precisa es hacer la calibración adecuada y esperamos ya en los próximos días empezar a hacer las pruebas porque las bandejas o los paquetes no se hacen las pruebas de uno en uno sino que se hacen por varias decenas lo que significaría que por ejemplo el autor nacional de virología podría ser entre 100-200 pruebas diarias esto significaría que ya San Pedro Sula podría ser una cantidad similar de pruebas podríamos cubrir lo que es San Pedro Sula Valle de Sula o zona noroccidental y Teucigalpa para cubrir la zona centro-sur-oriente del país no solo en San Pedro Sula se espera habilitar laboratorios de PCR se espera habilitar en un par de lugares más del país para poder diagnosticar más al diagnosticar más podríamos abordar a las personas de forma más temprana ¿por qué se está desplazando este equipo ya en San Pedro Sula? pues claro Valle de Sula es la zona que en este momento registra la mayor incidencia y por eso también vienen las medidas más drásticas a San Pedro Sula o el Valle de Sula estamos hablando de una restricción prácticamente total para poder contener la transmisión del virus en este momento en los próximos días estarán bueno esperamos que ya hoy podamos recibir un lote importante de pruebas de PCR para tener abastecido el laboratorio de virología y en las próximas semanas estarán llegando más lotes ya que el gobierno ha adquirido y esto significaría que vamos a tener suficientes insumos para hacer PCR que es el diagnóstico confirmativo porque se habla mucho de lo que son pruebas rápidas pruebas rápidas no es un diagnóstico confirmativo de COVID-19 la única forma de confirmar COVID-19 es mediante PCR en tiempo real que es una prueba que se realiza por el Laboratorio Nacional de Virología si recomendaciones finales doctor Francis Contreras y le tengo una mala noticia para que ponga orden no tiene un monitor no tiene un televisor cerca doctor Contreras bueno pues le voy a decir en un rato en unos minutos voy a pasar la entrada Chamelecón San Pedro Sula cualquier cantidad de vehículos lamentable esto la gente en San Pedro en Cortés no está haciendo caso un amigo me acaba de enviar esto que lo voy a poner en un momento ya aquí en la pantalla pero le voy a decir para que tenga una idea doctor y llame a las autoridades entrada San Pedro Sula Chamelecón atestada de carros entrada de Puerto Cortés lo mismo los mercados la gente sigue ahí igual el boulevard de la Lima en San Pedro Sula para su información y que llame a las autoridades que traten de poner orden porque en el Valle de Sula la decisión que ustedes han tomado que es correcta y acertada la gente no está haciendo caso doctor sus conclusiones gracias por haber participado esta mañana Raúl esto es una emergencia nacional es una emergencia mundial esto no es un juego no es una broma esto no es una película aquí en este momento alguna gente hace referencia a películas donde en el último minuto sale un superhéroe esparciendo un antídoto esto no es una película es la vida real aquí algunas personas están quejando porque no tenemos la comodidad porque estoy aburrido en mi casa porque ya me vi todas las series de televisión estamos poniéndonos en riesgo la vida todos y si usted no forma parte del equipo de salud que puede estar realizando actividades si no forma parte del equipo de la agroindustria que está labrando alimentos o que está trabajando con la distribución de alimentos si usted realmente no forma parte no está en esos en esos esquemas de trabajo usted también puede colaborar para que podamos vencer esta enfermedad y es quedándose en su casa no ponga en riesgo su salud ni la de su familia sabemos que es difícil no es fácil estar encerrado no es fácil salir hay gente que está hay gente que está sufriendo mucho porque porque trabaja diario y entonces ahí es donde también tiene que salir esa parte de la solidaridad humana tenemos que ser solidarios y también tenemos que entender que si logramos acatar estas medidas al menos estos unos 14 días nos quedamos el virus que salga a la calle no va a encontrar una persona a quien contagiar así es de que y finalmente sabemos que no es cómodo porque no es nadie está cómodo en el mundo con esta emergencia pero si un mensaje muy claro podemos tener diferencias entre los hondureños las diferencias saquémoslas después que pase esta crisis en este momento necesitamos estar unidos porque solo unidos vamos a poder vencer a esta enfermedad que nadie estaba preparado nadie le esperaba es algo nuevo el mensaje que ha enviado el presidente de la república insistiendo en las mascarillas que bueno que se han girado instrucciones para hacer mascarillas en el país y que la gente haga caso el presidente tiene razón pero para las autoridades voy a poner esto poneme las fotos por favor que me han enviado desde el norte del país así estamos la gente esta es la primera eso es la entrada de San Pedro Sula a Chamelecón miren esa fila y se supone que hoy hay toque de queda total eso es entrada esperándose aquel era la entrada de San Pedro Sula este este siguiente miren esa fila esa es la entrada de Puerto Cortés esa es la entrada de Puerto Cortés primero les mostré la entrada de San Pedro Sula a Chamelecón ahora la entrada de Puerto Cortés San Pedro Sula así está hoy que hay toque de queda miren ahí empiezan los mercados hay gente bajando plátanos allá al fondo ya se ve la aglomeración de gente detrás de de donde están esas dos personas que están en el centro de la calle sigamos eso en los mercados vamos al Boulevard de la Lima miren el Boulevard de la Lima como está que me decían bien voy ahora en vivo ahora voy en vivo esto que le mostré gracias a a mi amigo a Drouval muchas gracias a Drouval por la colaboración y llamado a las autoridades que tomen cuenta esto Shirley usted está en vivo ahí cuénteme ya mostré estas imágenes como están ahí en donde se encuentra ¿dónde se encuentra Shirley? licenciado buenos días nuevamente bueno ubicada ya específicamente en el Boulevard del Este de la salida de San Pedro Sula hacia la Lima cuando en efecto está abarrotado el mismo de vehículos queriendo pasar y entrar a la ciudad de San Pedro Sula sin embargo ya las autoridades están retornando a estos vehículos y solo están dejando pasar a los que portan su salvoconducto que por lo general son trabajadores de distribuidoras de alimentos así como también de farmacias y personal de hospitales las personas todavía están escépticas sobre las medidas de toque de queda absoluto en el Valle de Sula y se arriesgan a salir y algunos sin la debida medida de protección ni mascarillas ni guantes que tanto hemos repetido en nuestro medio este es el Boulevard del Este de San Pedro Sula donde estamos viendo pues que está abarrotada y esta fila llega casi hasta la colonia Planeta son varias cuadras los vehículos están acercando a las autoridades sin embargo ellos las están retornando para que ellos acaten la orden del toque de queda absoluto en el Valle de Sula repitiendo que ni las farmacias ni los bancos están abiertos en todo el departamento de Cortés y en Lloro pues en el municipio del Progreso esto es lo que le podemos brindar en estos momentos importante también mencionarle licenciado y a los televidentes que no solamente este el expeaje del Boulevard del Este sino también está la carretera hacia Puerto Cortés y también por el sector de Chamelecón en el Boulevard del Sur la misma situación vehículos abarrotando a las autoridades y ellos pues están acatando las órdenes y están retornando a estos ciudadanos entonces seguir recalcando a los ciudadanos de no moverse y quedarse en casa ya que no les van a dejar pasar hacia la ciudad de San Pedro Sula ni aledañas por el toque de queda absoluto emitido desde anoche desde las doce hasta las tres de la tarde del doce del presente mes aquí vemos un vehículo que están prácticamente retornando esto es lo que se le puede informar desde este momento al foro la entrevista retornamos con usted licenciado buenos días bien buenos días gracias a Shirley Martínez le he enviado las fotos también a las autoridades para que pongan orden que parte no entenderán allá en el Valle del Sula que el 66% de los casos de coronavirus aquí en Honduras está en el Valle de Sula San Pedro Sula Villanueva Choloma el Progreso Puerto Cortés y la Lima son los más afectados de los 18 municipios pero ya vieron esas enormes colas voy a una pausa luego estará Isabela Chévez con nosotros con Noticias Internacionales también con Giovanni Villalobos y otros compañeros aquí en Tegucigalpa para ver vi bastantes carros bien temprano esta mañana en Tegucigalpa si usted no ocupa salir aunque le toque no lo haga y si alguien necesita salir para buscar víveres medicamentos gasolina no porque no ocupa gasolina no le puede salir trate de enviar a la persona joven y una sola persona por familia una pausa y continuamos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos en la entrevista en un momento Isabela estará con Noticias Internacionales y también una ronda con los compañeros acá en Tegucigalpa pero antes voy con el doctor Marco Eliud Girón le voy a preguntar que piensa lo que dijo el doctor Francis Contreras de la cadena del presidente también lo que he mostrado de la entrada de Puerto Cortés a San Pedro de la Lima lo que lo he mostrado ahí en el norte del país doctor adelante por favor si yo creo que el gobernante está abusando de las cadenas mire que se tardó casi 30 minutos para decir que usáramos mascarillas y eso nosotros ya lo sabemos y después de la cadena inmediatamente salió un anuncio diciendo lo mismo en cuanto a mi amigo Francis Contreras que prácticamente el ministro de salud en funciones ya que la licenciada Alba Consuelo está en cuarentena le digo que es que el gobierno ha perdido credibilidad porque nos dice una cosa y después dice otra nos ofreció 95 hospitales y después a los 15 días dijo que no los iba a construir nos dijo que iba a traer clínicas y hospitales móviles y no los ha traído nos dijo que iba a distribuir cerca de un millón de mascarillas y nos preguntamos dónde están dijo también que iba a distribuir 3.5 millones de botes de alcohol de gel y no lo hemos visto por ningún lado ni siquiera las escuelas que ahí fue donde los prometió los niños están esperando esas cheles con alcohol nos preguntamos también en qué invirtieron el 1.7 millones de lempiras que no hemos visto ellos dicen que están repartiendo comida pero le están repartiendo nada más a los del partido de gobierno y eso nosotros todos los días tenemos quejas ni siquiera a los pacientes COVID-19 positivos que tienen que llevarle los sacos no que le llevan dos libritas de arroz dos libritas de frijoles y quedan molestos a gente hay que llevarle cantidad porque esas si no tienen que salir le decimos a él dónde están los ventiladores que compraron no los hemos visto ni siquiera los que dijeron que eran de mala calidad los tales vivos que no son las FDA los descartó no los hemos visto por ningún lado también le preguntamos le preguntamos a él dónde está la cloroquina que donó un laboratorio porque no la han distribuido a los hospitales y a las unidades de salud en fin tantas cosas que el gobierno no tiene credibilidad por eso está buscando otra forma de informarse y además esa página que dice en W Honduras COVID-19.org pasa caída todo el tiempo si yo a cada rato me meto yo a ver para actualizar los datos y siempre está caída esa página no puede ser al gobierno hay que decirle la verdad en lo de San Pedro concluyo con lo que dijimos anteriormente que es muy difícil y eso cuarentena total es una olla de presión que puede explotar en cualquier momento y me van a disculpar la comparación pero mire un video por ahí cuando sacan un gallinero y salen aquel montón de gallinas alborotadas con mucho respeto le digo cuando quiten ese toque de queda va a rebasar la gente a comprar porque el hambre decía mi abuela tiene careperro entonces no podemos el objetivo es ralentizar la epidemia controlar la crisis yo sé que Francis me está escuchando porque él es el ministro en funciones y además es el vocero oficial mira Francis solo saca dos dígitos nada más diarios de lunes a viernes no tres como estaban sacando acá ni cuatro como fue el viernes solo sacan dos dígitos y lo van a poder controlar mejor el horario está bien de siete a cinco porque hay que decirle las cosas que han hecho bien porque como muy bien lo dijo él estamos aprendiendo pero eso puede provocar sublevación en los barrios puede provocar que la gente salga a las calles a protestar por comida ya lo vimos acá entonces aprendamos de las experiencias hagamos vamos rompiendo todos esos esquemas que no han funcionado y hagamos cosas nuevas lo pueden hacer a partir de mañana además hoy había mucha desinformación yo pensaba que ayer la cadena iba a ser para decir hay toque de queda en San Pedro Sula desperdician los espacios mire el gobernante como desperdició más de veinte minutos diciendo que usáramos mascarillas cuando eso ya lo sabemos ya lo hemos discutido además él está recomendando de tela no es bueno una mascarilla que usted sople sobre la mascarilla y apague una candela significa que hay tiempo y eso es lo que está discutido entonces no no es recomendable la de tela por Dios al mandatario que entregue las mascarillas que él ha prometido dar a la población los mercados necesitan un trato especial ahí deben de estar la mayoría de gente con su gel y con su mascarilla si hay gente que no tiene mascarilla porque no tiene no es porque no cree en la enfermedad porque tenemos esta costumbre de echarle la culpa solo a la población y que ustedes son los culpables no el responsable de manejar la crisis es el gobierno de Honduras y debe de hacerla de la mejor manera no hacer esa va a haber un efecto rebote en San Pedro Sula ya lo hubo acá es muy peligroso eso entonces tienen que todavía tienen tiempo de ir poco a poco manejando esta crisis también no es posible que nos esté diciendo el mandatario que lo peor está por venir vendiéndonos miedo y pánico ya les dije que el pánico paraliza nosotros cuando nos llegó el primer caso ahí en el sector del Carrizal sentimos miedo sí pero a la vez nos controlamos por el conocimiento científico que tenemos dijimos no vamos a ir a buscar esos casos y hay un equipo espléndido de la región metropolitana un equipo de respuesta rápida manejado por un gran epidemiólogo y por salud por enfermeras esa es la columna vertebral aquí que ha ayudado a controlar en el distrito central la epidemia de COVID pero fíjense que lo hemos hecho inclusive sin apoyo del gobierno porque mire días que no salimos porque no había gasolina para la ambulancia otras veces no habían insumos no habían batas no habían cubrebocas se puede imaginar cómo hemos controlado la pandemia en el Carrizal sin todos los insumos necesarios se puede imaginar licenciado Raúl Valladares y pueblo general que nos entregaran todo el equipamiento ya tuviéramos controlado la enfermedad no sigamos vendiendo miedos que ya van a venir a la otra semana 15 mil muertos porque la gente de pánico más bien no va a pensar bien se le van a bajar su defensa y puede ser más fácilmente atacado por este virus tenemos el discurso lo han cambiado inicialmente decían hay que mantener la calma y ahora dicen lo peor está por venir y que oígame si los hospitales siempre han estado colapsados eso no es noticia si lo que va a pasar es que se va a rebasar o sea el vaso está lleno y se va a rebasar porque ya no han tenido capacidad por eso le pedimos al gobernante que yo sé que está escuchando Francis y que le va a decir le estamos pidiendo nada más uno de los cinco edificios que tiene el centro cívico gubernamental para pacientes covid positivo que ahí pongan las cámaras miren el salvador acaban de construir un hospital el presidente buquén lo construyó el gobierno anterior y él lo inauguró pero ahí está ese hospital y aquí tenemos ese centro cívico gubernamental y si dice que es muy alto solo que nos dé los tres primeros pisos eso le pedimos nada más para que podamos equiparlo con todo lo que él nos ha prometido mire si nosotros los médicos estuviéramos bien equipados en San Pedro Sula los equipos de recuesta rápida estuvieran bien equipados con su ambulancia con sus carros auxiliares con todo el personal bien equipado le digo que ya estuviéramos controlando esta enfermedad porque esta enfermedad se debe de controlar en el campo debemos de salir a buscar esos casos no que los casos no lleguen a nosotros ya cuando lleguen con dificultad respiratoria y es por eso que hice una alarma la semana pasada porque en el Carrizal tenemos 16 casos pero yo le dije puede existir el riesgo de un rebrote porque siempre hay personas que pueden burlar los cercos y hemos mapeado a los alrededores aproximadamente 20 potenciales casos entonces tengo entendido que el día de hoy tres brigadas de equipo de respuesta rápida coordinado por ese excelente equipo de respuesta rápida de la región que ha sido la columna vertebral para detener esta pandemia aquí en el distrito central vamos tras esos 20 casos no vamos a esperar que nos llegue a nosotros nosotros tenemos que ir hacia el COVID-19 sin temor con el conocimiento científico con la protección pero eso sí que no haya problemas de gasolina que no haya problemas de insumos que no haya problemas de personal a nosotros nos llevaron más bien la microbióloga del centro del carrizal para atender otros casos ahora se ha visto cuando nosotros fuimos la pandemia el epicentro el inicio nos llevaron en ese momento el microbiólogo eso nos da mucha mala espina de que el gobierno le convenga la crisis del COVID-19 y cuando nos dicen que han gastado 1.7 millones y nosotros estamos en el campo de batalla ahí en primera línea y ni siquiera nos han llevado un botecito de gel entonces nos preocupamos bueno ¿dónde está yendo a parar ese dinero? ¿será que todos estos 12 mil millones aprobados en realidad no son para esta crisis sino que se van a ir dirigidas a una campaña política? eso nos preguntamos los empleados de la salud porque nos sentimos solos estamos solos pero aún solo seguimos luchando y le voy a contar una anécdota en el centro de salud al inicio cuando después del 11 que tuvimos el caso positivo muchos compañeros se querían ir a la huelga al paro a exigir implementos yo les dije no compañeros no dejemos la población sola mejor hagamos videos tomemos fotografías y denunciemos que hacen falta aquí y así es que nosotros hemos podido mire a mí me ha tocado ser mendigo prácticamente ir a pedir a otros hospitales regálenos bata regálenos mascarillas y aquí quiero agradecer yo públicamente a la doctora Arauja Roxana Arauja nos regaló unas patas y nos regaló mascarillas y nos regaló una cubrebota y fíjense que en la tarde la despiden y será porque nos dio a nosotros ese material al centro de salud del Carrizal que la despidieron muchas preguntas tenemos nosotros sin respuesta entonces ¿cómo es posible que los principales centros de batalla no estén equipados? eso es lo que le molesta al gobierno que le digan la verdad pero hay que decírsela ¿sabe por qué? porque son vidas humanas aquí es una guerra contra el COVID lo que tiene que ser unirse a nosotros a los médicos unirse ya las fuerzas armadas queda como apoyo logístico pero no es posible que todo lo que era manejar las fuerzas armadas y nosotros los médicos desarmados solo con nuestra bata mire en Ecuador las cifras son espeluznantes ahorita también el sector médico y el sector de salud hay 1.600 empleados de la salud en Ecuador 1.600 empleados de la salud en Ecuador que han sido afectados ahorita por el COVID-19 y si nosotros acá no le ponemos interés al personal de salud ahí sí va a ser la peor catástrofe porque ¿quién va a quedar al frente? entonces le decimos al mandatario póngase la mano en la conciencia y equípenos a nosotros los médicos que nos sentimos solo en esta batalla necesitamos armas lo que necesitamos es las boquillas especiales no necesitamos de tela esas que están haciendo allá en el instituto de la industria de las fuerzas armadas esa si usted sopla va a apagar una vela y eso no no funciona porque filtra el virus puede entrar necesitamos nosotros todos los insumos en mucho pedir eso al licenciado Raúl Mayadares en mucho pedir eso a todo el pueblo hundureño todos nos han llegado y dicen que han gastado mil 700 millones de lempiras por Dios y cuando la ambulancia nosotros la queremos sacar nos dan solo dos galones de gasolina para toda una semana y entonces ¿dónde está el dinero? ¿qué se hizo el dinero? y le preguntan a la ministra de finanzas y ella responde que hay secreto en eso que no puede decir que quizá un amigo Omar Rivera le va a contar las costillas del Fonac pero no es necesario ya acciones concretas necesitamos ver con estos ojos que el gobierno actúe para que se gane y se gane credibilidad pero mientras siga mintiendo en las cadenas y siga mintiendo también sus funcionarios públicos diciendo o no diciéndole la verdad al presidente Francis yo te conozco a ti tú eres una persona seria tú tienes que decirle al presidente la verdad cómo están los centros de salud puedo hacer una llamada y yo te puedo decir cómo están los centros de salud que hay quejas lo que pasa es que hay mucho temor y mucho miedo si el día de ayer a mí me mandaron una cuestión que salió en la gaceta que es ley que ahí dice que es prácticamente una ley buzal ahí ahora ya después que ya salió publicada en la gaceta ya el personal a todos y por poder hablar vamos a poder hablar del COVID-19 ni cómo están los centros hospitalarios ya lo publicaron una vez que Sinajer haga los voceros oficiales locales dice y regionales es un bozal y no vamos a poder decir y esto es en detrimento de la salud del pueblo hondureño porque el pueblo hondureño necesita saber la verdad no la oficial que está en esa página que solo pasa caída Honduras COVID-19 punto ORG que nunca abre esa página por Dios lo que tienen que hacer es cumplir con su deber invertir en salud porque pareciera que el dinero está yéndose por otras manos y eso es lamentable en este momento que nuestro pueblo lo necesita óiganme hay 22 muertos y esa es la punta del iceberg significa que hay mil a mil quinientos casos sin diagnosticar en Corea del Sur va a ir a traer unas pruebas las necesitamos con urgencia mire cuántas pruebas está procesando de laboratorio de virología no llegan ni a 180 pruebas y eso que esta gente se está bajando porque no hay que ser ingrato hay que agradecerle a esa gente de laboratorio pero ¿dónde está? le preguntamos al presidente ¿dónde están todos esos empleados que prometió? dijo que iba a llevar mire nosotros que fuimos el epicentro y que todavía tenemos riesgo de un rebrote no nos ha llegado pero un tan solo personal nuevo no me puedo imaginar en los otros centros de salud y en otros hospitales tiene que estar pasando lo mismo no es posible que nosotros o es que nosotros nos quiere castigar ahí el mandatario en el carrizal que no ha llevado pero ni uno tan solo de las personas que usted ha dicho que ha contratado no la vemos en ningún lado si más bien nos llevaron nuestro microbiólogo y con cómo vamos a hacer pruebas si nos llevaron al microbiólogo puede ser entonces hay que hablarle con la verdad al pueblo y así ustedes van a ir ganando credibilidad mientras tanto ustedes le mientan al pueblo lo que va a provocar es desconfianza y eso que está ocurriendo en San Pedro Sula también producto de la mala información porque por eso se le fue la doctora Roxana Araujo porque no tenía información ella lo dijo ayer en un programa yo tenía que andar buscando información aquí y allá las informaciones de los casos del COVID-19 lo manejan como secreto de Estado lo manejan como si fuera un asunto de seguridad nacional en todos los países yo me meto aquí a la internet que tengo enfrente de la computadora yo me meto al instituto John Hopping y ahí me dice cuántos casos hay a nivel mundial que ya están llegando casi cerca de 1.3 millones y me está diciendo ella que dice 68 mil defunciones porque no puede hacer el gobierno eso tener una página que no puede entrar y que nos actualice cómo estamos porque solo nos dice cuántas pruebas hicieron desde San Pedro si hicimos tanto porque de Francisco Morazán no salía positivo el gobierno es que estamos haciendo las cosas extremadamente que tienen aquí nosotros en el Cigalpa solo positivo para todo doctor doctor recomendaciones finales por cuestiones de tiempo bueno lo que le queremos decir es que en primer lugar estamos a tiempo no seamos tan fatalistas como en la mañana que iba a abrir que decían van a haber la próxima semana 15 a 20 mil muertos no eso nos da pánico eso nos da miedo y eso nos paraliza tenemos que con el discurso inicial mantener la calma doctor 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 si estoy de acuerdo con usted pero pónganse de acuerdo entonces los médicos también porque epidemiólogos como Elsa Palau dijo aquí que entre 7 que el mejor escenario el más favorable es que pueden morir 5 mil personas o 7 mil dijo la ex ministra de salud especialista y que el mayor escenario dijo ella eran 35 mil y Videa antes que usted entrara dijo que aquí podía ser como Italia entonces también los doctores creo que deben platicar ahí para lo que usted dice para que no entre el pánico y también ponerse de acuerdo porque cuando alguien como yo que no soy médico soy periodista y escucha a dos personas como ellos decir eso me preocupo imagino me imagino que todo el mundo se preocupa pero usted dice que no tiene que hacer así creo que deberían de dialogar los médicos también para eso es si no tomamos las medidas pero hemos tomado medidas las universidades cerradas están las escuelas cerradas no hay eventos públicos recién se habían cerrado los aeropuertos recién se han ido solo para los universitarios el gobierno está cerrado solo los cuerpos de socorro también ahorita la costa norte eso tiene que ralentizarse yo no digo que no van a haber fallecidos claro que va a haber una gran cantidad de fallecidos la organización Panamericana de la Salud ha dicho que entre 600 a 1500 fallecimientos estamos de acuerdo pero si se toman las medidas vamos a ir ralentizando y nos va a dar tiempo de reacción eso es lo que tengo que hacer pero si estamos viendo que van a haber 15 mil y me da pánico y me voy para mi casa no tenemos que vender miedo no tenemos que vender pánico tenemos que ser proactivos y accionar vamos en busca de los pacientes COVID-19 lo que tiene que hacer el gobierno es habilitar una línea una línea porque el 911 ya está saturado ya no tiene reacción habilite el Ministerio de Salud una línea para que los pacientes del paciente COVID no vaya a llamar va a llamar un familiar va a llamar un vecino va a llamar el jefe del patronato va a llamar ahí la voluntaria de salud y va a decir aquí hay un paciente con tos porque hay cosas que no se puede esconder es la tos la tos es escandalosa entonces ese paciente tenemos que ir a buscarlo antes que entre en dificultad respiratoria y con su siguiente insuficiencia respiratoria que entraría dentro del 20% y el 5% que puede fallecer tenemos que adelantarnos no al mandatario le digo que ya no siga diciendo esa palabra que lo peor está por venir no tiene que vender esperanza al pueblo usted es el que está enfrente de esto es el que coordina es el que el que ordena tiene que dar esperanza a este pueblo porque si no este pueblo se paraliza y cuando se paraliza hay inacción nadie hace nada ni siquiera el personal de salud porque va a estar con miedo y con pánico gracias al doctor Marco Eliud Girón que ha participado esta mañana muy agradecido doctor por su participación esta mañana acá en entrevista voy a ir ahora con mi compañera Isabela Chévez que tiene noticias internacionales y también datos del mundo cuántos muertos cuántos se han recuperado y cuántos también son los nuevos muertos en el mundo y también notas internacionales y haremos un recorrido aquí en Tegucigalpa cómo están las cosas ya vieron en San Pedro Sula ya me comuniqué con el ministro Julián Pacheco ya vio cómo están las entradas de Cortés San Pedro La Lima San Pedro ya el ministro está informado vamos Isabela adelante muchísimas gracias licenciado como siempre es un gusto estar compartiendo aquí en el foro la entrevista antes de brindarle cifras internacionales información que se desprende desde otras naciones nos enlazamos con nuestra compañera Gisela Calix y es que pues se ha registrado la muerte por atropellamiento de una fémina aquí en la capital de la república ya que pues este vehículo pues ella no se fijó mientras estaba cruzando una bulevar y por supuesto pues de esta manera se registró esta tragedia Gisela Calix es quien nos estará informando sobre la muerte de esta fémina y pues más adelante nos estará ampliando de inmediato le damos a conocer a ustedes esta petición que ha enviado el presidente español Pedro Sánchez a la Unión Europea ¿cuál fue este mensaje que envió? a continuación se lo mostramos buenas tardes estimados compatriotas el presidente del gobierno español Pedro Sánchez considera que Europa debe poner en pie una economía de guerra y promover la resistencia a la reconstrucción y la recuperación europea en un artículo publicado el fin de semana por varios diarios europeos sobre la situación de la Unión Europea como consecuencia de la crisis del coronavirus el titular del ejecutivo español sostiene que si siguen pensando en pequeño fracasarán Europa está sufriendo su mayor crisis desde la segunda guerra mundial nuestros ciudadanos están muriendo o debatiéndose en hospitales saturados por una pandemia que representa la mayor amenaza de la salud pública desde la gripe de 1918 recordó el líder socialista el artículo que titula Europa se la juega sostiene las circunstancias son excepcionales y exigen posturas contundentes o estamos a la altura de las circunstancias o fracasaremos como unión es un momento crítico en el que incluso los países y los gobiernos más europeístas como el caso de España necesitamos de pruebas de compromiso real necesitamos una solidaridad contundente para Sánchez la solidaridad entre europeos es un principio clave de los tratados de la unión y se demuestra en tiempos como este sin solidaridad no habrá cohesión sin cohesión habrá desafecto y entonces la credibilidad del proyecto europeo quedará gravemente dañada el presidente del gobierno español reclama que se movilicen gran cantidad de recursos una vez que se supere la emergencia sanitaria a través de un nuevo plan Marshall que deberá contar con el respaldo de todas las instituciones comunes Europa nació de las cenizas de la destrucción y el conflicto aprendió las lecciones de la historia y entendió algo muy sencillo si no ganamos todos al final todos perderemos este ha sido un informe para 11 noticias muy bien nuevamente retornamos aquí al país nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero Giovanni Villalobos quien se encuentra desde los mercados capitalinos Giovanni usted nos muestra el panorama que se está desarrollando a esta hora de la mañana movilidad de personas y las medidas que las mismas están tomando ante esta crisis que pues está en torno al coronavirus adelante gracias Isabela Chévez como usted la apunta pues aquí la afluencia de personas no ha parado y la policía como decíamos en horas de la mañana desde las 2 de la mañana se encuentra custodiando este sector y así lo señala don Alex Madri y su comisionado de policía en algún momento pues la gente ha malentendido que todo mundo puede venir a comprar no es así su comisionado mire recuerda que las primeras disposiciones que se dieron es que estos centros de abasto son especialmente para las pulperías y para los mercaditos los dueños de pulpería y mercaditos tienen que traer su permiso de operaciones para tener un control real el problema que se da aquí es que están abiertos las zonas bancarias y las personas hacen fila cobran su dinero y con ese pretexto pasan muchas veces a engrosar este conglomerado pero realmente aquí solo les está permitiendo el paso a las personas que traen su permiso de operaciones de pulperías y supermercados eso es lo único porque se entiende que es un centro de abasto no así la gente que viene de manera individual recuerde que los centros de abasto para las colonias y las aldeas son las pulperías y los supermercados supermercados lamentablemente personas malinterpretan esto y vienen a hacer cola pero no se está permitiendo ya entrar ese tipo de personas vemos que se ha vuelto a formar una cola subcomisionado y muy amplia por cierto aquí constantemente se forma cola pero bueno nosotros la finalidad de nosotros mantener el control de toda esta situación y sobre todo generar orden ahora hemos visto también que en algún momento hay vendedores y eso hace que la gente se aglomere y eso es peligrosísimo si hay vendedores pero ya está controlando eso ya los vendedores ya están sacando y están las personas que están en la parte de afuera ya están retirando y lo importante es que se retome el control y en él por esa parte tenemos suficientes policías para estar generando un control y un orden aquí dentro de la zona gracias al subcomisionado de policía Alex Madrid vamos a ofrecer toma de la gente que está haciendo fila para ingresar aquí al mercado sanal Belén sin embargo pues como lo ha dicho el subcomisionado de policía Alex Madrid esto no será posible vamos a bueno en este en este momento usted ve al fondo hay un retén y en la parte posterior donde estamos ubicados también hay otro retén para hagámonos para adelante compañeros que viene una volqueta hagámonos para adelante mi compañero César López que viene una volqueta al fondo usted puede ver un retén es ahí donde pues se pide la información a las personas para donde van y desde ahí pues empieza este dispositivo de policía así en la parte también viniendo del centro de la ciudad está otro retén porque esta zona está prácticamente pues copada de instituciones bancarias y por eso la gente pues saca su dinero retira su dinero y posteriormente viene a hacer algunas compras aquí al mercado sanal Belén sin embargo esto no está permitido porque según lo han dado a conocer los jefes policiales esta apertura de este mercado solamente es para personas que son propietarios de pulperías mercaditos y algunos negocios para poder abastecer a la gente en cada una de las colonias de la capital es lo que podemos informar yo retorno con ustedes muy buenas gracias a Giovanni Villalongos con usted licenciado Raúl Valledares gracias Giovanni quiero informar la pérdida lamentable de un amigo que durante años fue el auditor de Ondutel uno de los mejores contadores del país ahí en el círculo con varios miembros del grupo de los 40 también que perteneció Daniel a familiares y amistades informamos esta madrugada ha muerto el amigo Daniel Flores un querido amigo aquí en el canal también todos le hemos tenido mucho afecto y por años él repito fue el auditor jefe de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel ahí cuando está con Pío Boto Rinaldi en el círculo está Daniel Pío me informó que esta madrugada ha fallecido nuestro querido amigo Daniel Flores que descanse en paz Daniel oportunamente en los siguientes noticieros estaremos informando donde será su velatorio a todos sus familiares nuestras muestras de pesar a todos los amigos del grupo de los 40 también que siempre nos reuníamos y recuerdo cuando lo miraba bueno Daniel lo miraba aquí cerca del canal siempre y también cuando nos reuníamos en la casa de don Roberto Ordoñez que en paz descanse también ha muerto Daniel Flores que Dios lo tenga en su seno hasta la vista querido amigo y con el permiso de la familia doliente nosotros continuamos pues brindándole información sobre las medidas que se están generando a raíz de este toque de queda y también pues la movilización de las personas que tienen o que su tarjeta de identidad finaliza en 1, 2 y 3 nos enlazamos de inmediato a la altura de las brisas con nuestra compañera Odalia Urbina ya que las autoridades están pues realizando diversos operativos en esta en este sector de la capital usted nos amplía Odalia a esta hora de la mañana adelante buen día mi senciado Raúl Valladares e Isabela Chévez televidentes del foro La Entrevista en estos momentos podemos apreciar que nos encontramos en el bulevar Fuerzas Armadas a inmediaciones de la colonia Las Brisas y es que hay un fuerte flujo vehicular en esta zona cabe destacar de que son algunos algunos carros a quienes les están revisando sus papeles para ver si ellos presentan su tarjeta de identidad ya que recordemos de que solo las terminaciones de 1, 2 y 3 serán las personas que podrán transitar durante este día para hacer compras en mercados supermercados bancos e incluso hacer ir a las farmacias hasta este momento podemos observar de que el flujo es bastante en este sector sin embargo las personas han acatado varias de las reglas que ha tomado el gobierno de la república sin embargo hace unos momentos en este sector generó bastante conflicto ya que también se generó un accidente vehicular afortunadamente en este sector no se ha reportado ninguna persona herida sin embargo solo fueron daños materiales licenciado esto es lo que podemos informarle a esta hora de la mañana desde el boulevard fuerzas armadas nosotros nos mantenemos pendientes en otros retenes policiales en la capital regresamos muchísimas gracias sodal y urbina por esta información que nos ha dado a conocer a esta hora de la mañana desde el boulevard fuerzas armadas a la altura de las brisas vamos a darle a conocer de inmediato noticias internacionales de Italia en esta ocasión que ha registrado el menor número de muertos por coronavirus en las últimas semanas y es que pues Italia registró solamente este domingo escuche bien 525 muertes por COVID-19 en un día la cifra más baja en las últimas dos semanas en ese país también por segundo día consecutivo reportó una disminución de los pacientes en cuidados intensivos la cifra es de 525 muertes es la más baja debido a este virus que ya se ha cobrado por supuesto la cifra de más de 7 mil personas fallecidas en esa nación eso es lo que le podemos informar que se desprende desde Italia pero de Italia nos trasladamos a los Estados Unidos donde pues han dado declaraciones el principal portavoz del gobierno de esta nación en temas de salud pública lanzó una dura advertencia a los habitantes norteamericanos y es que Jerome Adams es un cirujano general de los Estados Unidos y dijo en una entrevista televisiva que para muchos estadounidenses los próximos días serán los más difíciles y tristes de sus vidas debido a la trayectoria de la curva del COVID-19 en todo el país esta será la semana más difícil y más triste de la vida de la mayoría de los estadounidenses con toda franqueza este será nuestro momento Pearl Harbor nuestro momento del 11 de septiembre solo que no será localizado esto dio a conocer Adams también Anthony Fusi director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas también predijo que será una mala semana entre los estadounidenses escuche bien esta información que se desprende desde los Estados Unidos pero de esa nación del norte pues nos trasladamos hasta Suramérica donde pues en Ecuador se están repartiendo ataúdes de cartón debido a la alta demanda que hay en esta en la venta de ataúdes y la gran cantidad de muertos que se han registrado en esa nación las escenas que les habríamos enseñado o mostrado en las anteriores emisiones informativas sobre lo que están viviendo los ecuatorianos son imágenes totalmente difíciles y es que así lo ha dado a conocer pues la alcaldía de Guayaquil comenzó este domingo a repartir ataúdes de cartón ante la escasez de madera la falta de ataúdes se agudizó por la crisis de los cadáveres que se han acumulado en las calles morgues y funerarias a raíz de la emergencia sanitaria según las autoridades de Guayaquil ya se recibieron los primeros 200 en un total de 2000 ataúdes fabricados gracias a la colaboración de la asociación de cartoneros y es que las cifras que ha registrado el gobierno es de 3600 casos confirmados y 180 personas fallecidas y la provincia de Guayanas donde está Guayaquil es la más afectada esto es lo que le podemos dar a conocer nuevamente pues nos trasladamos hacia los Estados Unidos donde se han registrado una cifra de más de 1200 muertes por coronavirus esto en las últimas 24 horas así lo han dado a conocer por supuesto los diferentes medios de comunicación locales más de 1200 personas han muerto de complicaciones por coronavirus la universidad sede de Baltimore se ha mantenido en un recuento una cifra mundial de coronavirus dijo que 337 mil 72 infectados confirmados tiene esa nación y 9 mil 633 son las muertes esas cifras se las estaremos actualizando por supuesto en cada emisión informativa ya que están registrando un incremento a medida pues van pasando las horas más personas se registran positivo con COVID-19 o mejor conocido con coronavirus de igual forma el número de decesos va incrementando a nivel mundial de inmediato nos enlazamos por supuesto ya con noticias nacionales hasta pues un punto de la ciudad capital con nuestra compañera Gisela Calix Gisela se ha reportado una tragedia donde una fémina ha perdido la vida y usted también nos brinda detalles de cuál es el panorama que se está viviendo y se está generando en la capital de la república adelante con usted así es buenos días Isabela y televidentes de 11 noticias en primera instancia déjenme informarles que un hecho trágico se ha registrado a esta hora de la mañana en el anillo periférico cuando una señora de al menos entre 70 y 75 años ha sido embestida por el conductor de una motocicleta quien también resultó con heridas considerables ella en este momento yace en uno de los pavimentos del anillo periférico ya las autoridades están haciendo su levantamiento correspondiente todavía no se ha precisado si a la señora le tocaba salir este día o si se dirigía a algún otro trámite por supuesto le ampliaremos esta información en las próximas emisiones de 11 noticias también les informo que en las últimas horas ha muerto un niño producto de el dengue en el hospital materno infantil pero en este momento también nos encontramos aquí hay mediaciones de el boulevard suyapa donde operan centros financieros y también supermercados y este es el panorama que se vive cuando ya son centenares de personas las que están apostadas en las afueras de estos centros comerciales y bancos con el propósito de realizar sus trámites correspondientes en las instituciones financieras así como proveerse de algunos productos de consumo popular y otros para la sobrevivencia en estos centros comerciales aledaños a esta zona donde nos encontramos son muchas ya las personas que también han podido ingresar hay que recordar que de 7 a 9 de la mañana el ingreso es permitido para las personas de la tercera edad posteriormente de 9 de la mañana a 5 de la tarde están autorizadas estos ciudadanos para realizar sus compras y sus trámites en los distintos bancos de la capital de la república podemos observar que la mayoría de las personas que se encuentran aquí están portando mascarillas esto haciendo caso a las autoridades del sistema nacional de gestión de riesgo que es una de las recomendaciones que han girado a la población hondureña tanto personas como vehículos son dos filas bastante considerables las que se están haciendo en este sitio aquí en este momento la misma situación se vive en la mayoría de los puntos comerciales y agencias bancarias que están abiertas en la capital de la república con este reparte yo vuelvo con ustedes al estudio gracias a Gisela Calix por mostrarnos el panorama que se está viviendo y que están viviendo cientos de capitalinos al momento de realizar cualquier gestión compra ya sea en supermercado o farmacia son largas las filas licenciado que se están viendo en diferentes puntos del territorio nacional para poder realizar y aprovechar este día y hacer sus respectivas compras regresamos con usted gracias Isabela voy a repetir lamentablemente hoy en la madrugada el licenciado Daniel Flores es auditor general de la empresa hondureña de telecomunicaciones donde usted ha fallecido un paro cardíaco hoy una Luis Calderón mi compadre puso ahí hoy inició su viaje astral mi amigo mi hermano compañero de café Daniel Flores te vamos a extrañar todos los del grupo 40 también ya están informándose del lamentable exceso de Daniel Flores bonito mensaje ha puesto mi compadre Luis Calderón ahí hoy inició su viaje astral mi amigo mi hermano compañero de café Daniel Flores te vamos a extrañar y si me vino la imagen hace unos meses que aquí en el Molas Cascadas encontré a ambos tomándose ese café nuestro más sentido pésame por la partida de este gran amigo siempre te recordaremos Daniel que estés allá con el Señor en los cielos que en paz descanse Daniel Flores con el permiso de la familia de todos los amigos de Daniel que lamentamos su deceso no solo aquí en Honduras la gente no hace caso miren en China quieren ir a los centros turísticos ¿qué tal esos? no solo en Honduras miren a los chinos ya les dijeron que ya se calmó la cosa y ahí andan en centros turísticos el mundo no entiende ¿verdad? lamentable bien y aquí un médico especialista con eso voy a cerrar un médico especialista pongan atención les dice esto cortes de carne especiales dejemos de estar haciendo barbacoas en la casa no estamos para eso por Dios santo entiéndanlo lo que vamos a tener aquí son miles de muertos por culpa hay una clase media indolente a las comodidades a la clase media sobre todo que es la que tiene carro y es la que sale si los pobres no salen de su barrio porque no tienen carro no hay buses la que está saliendo es la clase media por Dios santo por eso le digo que hay analfabetas funcionales y esa clase media que tiene carro que tiene posibilidades de movilizarse que tiene un título universitario en la casa para nada esa gente no está entendiendo la situación que está dando y es la que nos está dando problemas porque es la que está contagiando al resto de la población y cuando se enferman los pobres ahí sí tienen que venir a los hospitales públicos y ahí los tenemos que atender nosotros entonces el llamado más que todo es esa clase media y esa clase alta que va a los supermercados grandes a las cadenas de supermercados y que hace colas enormes aquí tenemos que entenderlo estamos viviendo una crisis señores aprendamos a comer arroz, frijoles, tortillas, huevos dejemos de ir a buscar jamón de ir a buscar cortes de carne especiales dejemos de estar haciendo barbacoas en la casa no estamos para eso por Dios santo entiéndanlo lo que vamos a tener aquí son miles de muertos por culpa de una clase media indolente y además de ello ignorante que no entiende lo que está pasando clase media indolente e ignorante dijo este especialista a la clase media hondureña y a la clase alta que dejen de estar haciendo barbacoas en la casa familiar aquel jolgorio entiendan y dijo claro también los pobres no están saliendo porque no tienen bus ellos andan en bus o en taxi la clase media es la que tiene carro y es cierto lo que ha dicho el doctor aunque les duela dicen que están revueltos ahí pero es cierto como es que dijo título universitario para nada y muchos hasta títulos universitarios del extranjero pero no hacen caso no hacen caso los chinos los hondureños igual pero este doctor fue directo a la clase media y a la clase alta que se están dando la gran vida siguen como el coronavirus no importa siguen agarrando carros dejen de vender gajolina para que dejen de andar ahí en la calle porque venden gajolina la gente que si tiene que trabajar como los médicos como las enfermeras como los como los militares como los de copeco la gente que presta servicios que no puede prescindir la población tiene permiso especial pero los otros ya no les vendan gasolina ya no van a poder andar en la calle porque lo que dice el doctor es cierto aquí el pobre no tiene carro la clase media es la que tiene carro también dijo ahí que dejen de estar haciendo barbacoas en esas casas con los niños que la llevan también que dejen de estar yendo a buscar costillas de cerdo estar buscando chorizo estar buscando cortes de carne que coman huevos frijoles los ricos también para que no salgan a las calles dice este doctor le van a hacer caso o no le van a hacer que piensa usted fíjese que tiene toda la razón en lo que dijo porque le voy a decir cerca de la zona donde yo vivo se escucha todos los fines de semana los fines de semana después de esta alerta roja pues fiestas y gente riendo y compartiendo o sea realmente en lo personal le voy a ser muy sincera me pongo a pensar y digo que gente tan más irresponsable yo sé que este nosotros somos seres que necesitamos estar socializando pero también debemos de respetar y acatar cada una de las medidas para que prevengamos el coronavirus debemos de actuar con responsabilidad jóvenes y es así de sencillo para poder evitar la propagación eso es lo que yo pienso licenciado y si tiene mucha acción mire mire aquí están reaccionando varios aquí un un ex ministro me dice bueno yo hago mis carniadas pero ya la estoy pensando me traen la carne de Olancho pero voy a ver que hago me dice bien y es cierto los pobres no andan en la calle porque no tienen carro y no hay buses la clase media bueno el viernes pasamos se acuerda de los videos que pasamos allá de de la zona sur que querían entrar a Prima y a Walmart era increíble increíble la cantidad es que es como que se desesperan como que se desesperan mire aquí varios amigos míos están revueltos que voy a hacer el doctor dijo no dije dije que tienen ese título universitario colgado ahí para nada con burros que no entienden aquí otro precandidato a la presidencia también me escribió vaya ahora estás hablando de artes culinarios un ilustre compañero y precandidato a la presidencia fue el doctor que dijo que dejé de estar haciendo carneadas que dejé de estar yendo a los supermercados a comprar chorizos calmate acordate de comer frijoles y huevos eso es lo que está diciendo el doctor para que evitemos el contagio nos vamos Isabela así es licenciado como siempre es un gusto poderlo acompañar aquí en el foro la entrevista siempre pues enviándole este mensaje enérgico a la población hondureña de que nos quedemos en casa y que de esta manera pues actuemos de forma responsable para evitar la propagación de este virus que ya se ha cobrado 22 vidas aquí en el territorio nacional 298 son los casos confirmados el departamento más afectado pues como ya lo conocemos es el departamento de Cortés si usted tiene pues la autorización de salir y no necesita moverse de su casa no lo haga quédese en su casa de esta manera pues cuidamos a todas las personas que amamos seamos responsables seamos responsables quedémonos en casa y como dijo el licenciado Raúl Valladares si tenemos arroz frijoles huevos y tortillas pues eso comamos que es deliciosísimo de hecho y pues eso es pues un plato principal de todos los hondureños licenciados nosotros bueno de mi parte yo me dejo aquí me escribe una amiga de la clase alta no va a ir el nombre usted está gozando que bárbaro no estoy gozando es que el doctor le dijo la verdad le dijo yo tengo ahí muchos amigos que a eso se dedican bueno otros se dedican a karaoke bueno es la verdad bueno aquí está el precandidato también diciéndome que no yo si como frijoles a mi es lo que más me gusta yo problema no tengo frijoles y arroz no hay problema y huevos estamos hechos delicioso tomemos las medidas y tomemos lo que los doctores dicen también lo importante es que logremos superar esto que hayan la menor cantidad de víctimas cuidémonos y que dios esté con nosotros buenos días siempre estarán informándose a través de canal 11 gracias feliz día nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo